Atended a los señores de Francia y de Borgoña, Gloucester. ¿Qué dice? Quiero manifestarles mis designios, secretos hasta hoy. Denme aquel mapa. Sepan que ha dividido mi reino en tres partes. Quiero descargar mi vejez de los desvelos y atenciones del mando, que en lo sucesivo confiaré a más juveniles fuerzas. Por la odiosa noche, veo la primavera cumplirse en la violeta, y en los oscuros rizos cubiertos de blanco, y en los frondosos árboles desnudos. El actor nace, pero también se hace. En realidad, el clown lo llevamos todos dentro, pero el actor es el que se ocupa de sacarlo fuera y dejarlo volar con la imaginación. Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día del Actor en la Argentina, y desde este humilde espacio, quiero saludar a mis queridos amigos, que abrazaron, como yo, el arte de la escena, tanto sobre las tablas, como los diferentes medios audiovisuales. Para quienes no lo sepan, lo que puse al comienzo es un tramo del Rey Lear, de Shakespeare, y lo hice a modo de sincero homenaje a todos y cada uno de mis colegas actores. Feliz Día del Actor para todos.